¡Hola, ciudadanos! ¡Soy el alcalde Arsilex! ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces, Lexosy? ¡Lexosy, que te ha equivocado de presentación! ¡Que tiene que decir el más bonito, el más cuantito, el más... ¡Ah, es verdad! ¡Buenas, personal! El más bonito, el más preciosito, el más alcaldito, el más mejor de los mejores, mejores más. Claro que sí, Arsilex, que te lo sabes, ¿eh? ¡Buenas, personal! Soy Lexosy y bienvenido al canal más bonito, más hermoso, con los mejores tríceps, con los mejores bíceps, con las mejores piernas, con la mejor entrepierna, con los mejores amigos de YouTube, aunque no están todos, el más cuadradito. ¡Pero estamos aquí con Arsilex! ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Arsilex? ¡Eh, vas a máquina! ¡Que tienes mi cara, eh! ¡Te estoy mirando la cara! ¡Lexosy! ¡Dime! ¡Mira lo que te he dejado! ¡He apuntado aquí! A ver, eso lo has apuntado en tu vídeo, Arsilex, que ayer subiste, que para la gente que no lo sepa, un día sube Arsilex, otro subo yo, que tenéis su canal en la descripción, ¿vale? Y ahora igualmente tendréis una etiqueta que os llevará a su vídeo de ayer, ¿vale? Así que vas a ver, cuerpo caliente como el exosio en la cama. Arsilex, esto está frío al lado de yo en la cama. ¡Ojo, ojo! ¡Eh, eh, eh! ¡Qué caliente está! A mi lado la lava tiene la temperatura de hielo. Bueno, bueno. ¡Yo, yo, Arsilex! ¡Qué chido estás! ¡Hoy estás a full, eh! ¡Hombre, hombre, yo estoy a full siempre, Arsilex! Y más si ayer fue tu cumpleaños. Eso es verdad, eso es verdad. ¡20 de septiembre! ¿Eh? Y soy una princesa. ¿Quieres que te dé un beso? No. ¿Seguro? Seguro. ¿Seguro, seguro, seguro? ¡Seguro, seguro! ¡Arsilex! ¡Que no quiero, que no! ¡Arsilex! ¡Que no quiero, lexosio! ¡Que no quiero un beso! ¡No quiero nada de besos! Bueno, te has puesto en visión nocturna. Si no me puedes ver bien cuando apaguemos la luz. Creo que no voy a querer verte cuando apaguemos la luz. ¿De lexosio? ¡Lexosio, cuéntame! ¿Qué vamos a hacer hoy, lexosio? Y además, lexosio, una cosa muy importante. La gente tiene que llegar a 10.000 likes en este vídeo. Para más vídeos como este. Es verdad. Y otra cosa muy importante que esta serie la grabamos en directos en Trovo. Así que si lo queréis tener unas primeras primicias. Y ver escenas eliminadas. Porque hay que decir, Arsilex, que hay cortes en los vídeos. Hay escenas eliminadas que las pueden ver si nos siguen en Trovo. ¿A que sí? Pueden ver mis bostezos de antes de grabar. O mis bostezos que ha de cortar mi editor. Arsilex, hoy tenemos diferentes cosas posibles para hacer. Una, ahí tenemos una tarta tuya. ¿Dónde? Ahí, no te acuerdas. Ah, es verdad, es verdad. La tarta que he visto el otro día, sí. Ahí, aparte, nos han puesto nuevas. Bueno, ahora compramos por Amazon. Pero a mí Amazon no me vende, Arsilex. Bueno, no es Amazon. Ah, ¿no qué es? Minecraft-son. Ah, Minecraft-son, vale. Mira, Alex, para que te venda, mira, lo que tienes que hacer es... Te pones, por ejemplo, el carbón en la mano y le das al botón. Hay un botón aquí, ¿lo ves? Ah, vale, y te cambia el carbón directamente. Vale, vale. Tenemos que hemos visto que está la novia de Jesús y queremos llevar a Jesús con ella. Y tenemos ese cofre. ¿Qué es el cofre? ¿Qué hace allí? No lo sabemos. No, no, no. Es que me acabo de dar cuenta yo. Mira, que para ese cofre tenemos que hacer el parkour. ¿Qué dices? ¡Parkour, parkour! Uy, este es muy fuerte, Arsilex. Eh, tengo un problema. ¿Cuál? ¿Qué vas con el litros? No tengo comida. ¿Cómo hago el parkour sin comida? Dale, Alex, tú puedes, máquina. Ya lo tienes casi. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Lo ha hecho! ¿Qué hay? Nada, Arsilex, está vacío. Qué rata más mentirosa, tú. Es que miente fatal, Alex, o sí. ¿Qué hay? ¿Un libro de retroceso 2? Lo voy a ver en su directo. 2.000 años más tarde. ¿Y ahora cómo salgo de aquí? Muchas cosas, ¿no? Sí, pero ¿cómo salgo de aquí, Arsilex? Yo que tengo que hacer un parkour, sí. ¡Ojo! ¡Otra tarta! La he encontrado, mira, aquí. Mira, Arsilex, Arsilex, ya está. Mira, ya está, aquí. Pero máquina, que tenía bloques y no me dicen nada. ¡Arsilex, 20, 20, 20, 20! ¿Dónde, dónde, dónde? Me he hecho un parkour regalando mi vida para salvar la suya y de repente él tiene... Bueno, en fin. Están disparando a Arsilex, espérate. ¡Tú! A mi amigo no le pegas. ¿Qué? ¿Entera? Sí, tenía mucha hambre. Arsilex, 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 te voy a decir una cosa del TikTok. Hay un TikTok, a ver si lo sabes. Es como medio chiste. Esto no puede ir al vídeo, ¿vale? Porque esto es para mayores de 18. Si sois menores, saliros. ¡Ostras, qué malo, eh! Bueno, Poppy, parece que tienes experiencia. Es que Poppy me ha puesto en el chat con ninguna. Es que va así. Efe, ha caído. Ha caído. Arsilex, no me digas que no es buena. Malísimo, eh. Malísimo, malísimo, malísimo. Espera, que Juani también ha caído. Ya he dicho con ninguna. Ha caído todo mi chat. Ha caído Arsilex. Es un escándalo esto. Es un escándalo. Es un escándalo. En el mío eso es la Poppy, eh. De lo que se entera uno, eh. Cosas que no quiere enterarse. Tenemos que ir a por la tarta. Es que tenemos aún muchas cosas que hacer, eh. Tenemos muchísimas cosas que hacer, Arsilex. Muchísimas. Yo estoy durmiendo. ¿Te acuerdas que en mi vídeo no pudimos hackear esto? En el tuyo sí que lo vamos a poder hackear. ¿Por qué? Mira, Alex Ossi, ¿te vas a llevar el arco? Sí, dame alguna flecha que te las ha dado todas antes. Vale, te doy las flechas. Ponte al ladísimo. Yo me subo encima del bloque y tú le disparas. Ah, dices de aquí. Claro. Y contará como que hay alguien en el bloque. Cuando me digas disparo. Dale. Pero al medio, Alex Ossi, que no has dado. Arsilex. A la de al lado, a la de al lado. Así es que le he dado ya en el medio por todos lados. No se puede hackear esto. A Alex Ossi nos están timando. No se puede hackear esto. No se puede hackear, eh. Tendremos que... ¡Ahora! 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 ¡Me lo ha dado! ¡Me lo ha dado! ¡Lingote, lingote! ¡Lingote de nederite! ¡Ojo! ¡Lingote de nederite! ¡Somos unos dioses! Era por este lateral, Arsilex. Hay que darle a este lateral de aquí. ¡Súbete, súbete! A ver si nos podemos conseguir más lingote de nederite. ¡Voy, voy, voy, voy! ¡Tenemos una granja de lingotes de nederite! Aprovecha el bug. Aprovecha el bug, tú. Vale, vale. ¡Estoy! ¡Estoy! ¡Dale, dale! ¡Ojo! ¡Otro, otro, otro! ¡Otro! 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 ¡Otro, dale, 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 dale! ¡Otro! 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 Somos unos genios, Arsilex. ¡Otro, otro, otro! ¡Ya no da más! Creo que no, Arsilex. Tengo siete. ¿Tú cuántos tienes? Tengo siete. Perfecto. ¡Catorce! Ah, perfecto. Suficiente, yo creo, eh. Arsilex somos unos... ¡Dios mío! Guarda aquí, lo guarda aquí. ¡Viva, mira! ¡Qué marinas! A ver, somos un poquito guarros. Somos un poquito guarros, la verdad. A ver, yo hoy me he duchado, no sé tú, pero yo hoy me he duchado. Que diga, sí me he duchado, me he duchado todos los días. Sí, claro. Vale, Lexos, ¿qué te parece si vamos a ver a Ruperta? Vamos a ver a Ruperta. Venga, vamos. Yo te sigo, yo te sigo, Lexos. Vale, ¿y a cuál Arsilex había que ir? Hola, ¿qué es eso? ¿Qué es esto? ¿Qué es eso? Arsilex, Arsilex, lo hemos leado. ¿Qué es eso, tú? Arsilex, no, que no se puede. Hay que poner prohibido. Arsilex te ha avisado que ponía... ¿Qué hace? Que me ha matado. Arsilex, que no nos dejan pasar hacia allí. Vale, ya sé lo que pasa, Lexos. ¿Qué pasa? Tenemos que esquivar, no podemos ir. Claro, nos lo han dicho que hasta que no encontremos todas las tartas de Aurelio, no podemos pasar por esa isla. Ostras. A ver, lo que podemos hacer es ir a la isla esa donde está Ruperta con las eritros. Y después ya traemos a Jesús otro día. Es verdad, es verdad. Vamos con las eritros. Dame fuegos artificiales. Ah, no, aquí hay, aquí hay, aquí hay. Claro, es que está bloqueada esta poción. Ostras, tú. Vale, entonces te pegamos de aquí y vamos por la esquina. ¿Así no? Bueno. Más o menos, Lexos, sí, sí. Lo he hecho perfecto, Arsilex, perfecto. Era una máquina. Ojo, se puede bajar por aquí, ¿eh? Sí. Casi se me mata a un niño, tú. Arsilex, trampilla, trampilla, Arsilex, puerta. Lexos, si te acuerdas lo que te he dicho antes, ¿no? ¿Qué? A mí me han chivado que algunas de las trampillas son buenas y otras son malas. ¿Tú entiendes que esto es una trampilla o qué es? No, esto es una puerta. Ah, vale, pues entonces entramos. Librería. Ojo, tenemos aquí... Oye, una cabeza, una cabeza, Arsilex, una cabeza. ¿No será lo típico en plan como... ¿Te acuerdas los igloos? Vale, pero entonces hay que romper esto. Hay que romper a... ¡Mira! ¿Quiénes son estos? ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué hacéis? Les hemos liberado a Arsilex. Eh, lues. Eh, lues. Los igloos... Los iguelanos. ¿Cómo se llaman? No nos dejan hablar. Espérate, bajo. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la gente que se... ¡Arsilex! ¡Está Jesús! ¿Qué hacéis aquí? ¡Jesúsito! ¡Máquina! ¡Cerdo! ¡Míralo todo lo que tiene! ¡Ojo, manzana encantada! ¡Bee! Arsilex, mira detrás. Eh, nos acabamos de echar... Chetar... Ya, no sé hablar. Nos acabamos de chetar, Lex. Sí, sí, sí. ¡Ruperta! ¡El amor de Jesús! Están los dos. Han muerto juntos porque se quieren. Pero no han muerto. Están vivos aún. Hombre, yo a Jesús lo veo callado. Espérate. Espérate. Jesús. ¡Calvo! ¡Calvo! Creo que está durmiendo, ¿eh? ¡Calvo! ¡Eso! ¡Calvo! Nos llevamos todas las cosas, nos lo dejamos aquí. Podemos vivir aquí, en verdad. Hombre, a ver, Arsilex. Yo creo que nos hemos llevado algunas cositas. Sí, de ahí Arsilex. ¿Me das un mal rollo con la cabeza que tienes? ¿Por qué, Arsilex? Porque es mi cabeza. Es que tenemos lava ahora, es verdad. Y con lava y agua podemos hacer... Agua, o sea, piedra infinita. ¿Y podemos hacernos una casa? Bueno, una casa no. Yo tenía más pensado para ir de una isla a otra, sin gastar mucho. ¡Ah! Vale. ¿Tengo una hambre? Que se vamos. Arsilex, ten. Carne podrida. Es lo que yo como. ¿Has comido carne podrida? Sí, es la única opción. Bueno, también es verdad. No tenemos muchas más opciones, ¿eh? Eh, Jesús, solo nos acabas de decir dos y dos. Dos y dos, vale. Arsilex, yo quiero liberar a mi amigo. ¿Qué hacemos? Rompo la cadena. Le han metido una estaca por detrás. Mira, por aquí se ve Arsilex. Miren la estaca. ¿No me deja poner esto por ningún lado? ¡Mira! Acabas de romper la lava, tú. ¿Qué dices? Solo nos queda un cubito de lava, ¿eh? Te lo pido. Vale, Leysos, si tengo una idea. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Hola, Arsilex! Leysos, si acabamos de matar a Jesús. Ruperta, tú no te preocupes, ¿eh? Arsilex, Arsilex, tengo una idea. Nosotros no hemos ido. Coge la lava. Cogemos a Ruperta. Y los ponemos en la casita uno al lado del otro, Arsilex. Arsilex, ¿qué hay posiciones de regeneración aquí? ¡Ujo, es verdad! Me llevo una. Una para mí, una para ti. Arsilex, Arsilex, escúchame. Cogemos la cabeza de Ruperta. Ahora, los ponemos juntos y así, aunque estén muertos, los ponemos dándose un besito. ¡Ostras, es verdad! Vale, 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 vale. ¿Qué dice? Dejadme aquí con Jesús. Vamos a morir ya. ¡Que no! Que yo te salvo. Que eres la novia de mi colega. ¿Quieres decir algo? ¿Que tengamos cubriado con quién? Recójala. Casi se cae la lava, tú. Vale, tengo a Jesús y a Ruperta. Dejamos la lava aquí, ¿eh? Dejamos la lava aquí. La voy a tapillar. Vale, perfecto. Vámonos de aquí pitando leches, tú. ¿Y estos hombres qué hacen aquí? ¿Qué hombres? Son los que torturaban a Jesús y a Ruperta. Los iguelanos o igluelanos. Yo no veo su nombre. Yo tampoco. Es que les he puesto... ¿Sabes cómo se llaman los que ven en iglus, Arcelex? ¡Arcelex, una tarta tuya! Debajo el hielo. ¡Ostras, es verdad! Vale. No, va ahí. Ya está, vale, perfecto. ¿El exoci, qué es esto? Hay una vagoneta. Hay algo ahí, ¿eh? Vale, te rompo esto. Míralo. Vale, voy, 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 voy. ¿Qué hay? ¿Hay alguna vagoneta? ¡Diamante! ¡Diamante! Arcelex, esto era una trampa para matarnos. ¿Te imaginas que te caías? Era una trampa para matarnos, Arcelex. ¿Qué hace aquí? Vienen bichos. Vienen bichos. ¡Que pegan furtísimo! ¿Qué pasa, Arcelex? Eh... ¡Lexo, sí! De dos flechazos me ha dejado un corazón. Arcelex, creo que por eso nos decían que nos hiciésemos una casa. Pues, gente, hasta aquí el vídeo de hoy que no quiero morir al final. Recordad que tenéis el canal de Arcelex en la descripción, sus redes sociales y también las mías, que esta serie la grabamos en directos en Trovo, que si nos queréis venir a apoyar, ya sabéis, venir a Trovo a apoyarnos, a que sí, Arcelex. Y que ya mañana tendréis un nuevo vídeo en el canal de Arcelex. Pues, bueno, gente, hasta aquí el episodio, espero que os haya gustado y hasta mañana. ¡Adiós! ¡Chao, pescado! ¡Chao! ¡Chao!